¡Hola! ¡Bienvenidos a un día de martes! ¡Uno, niño! No se pierdan hoy el programa porque tenemos de todo. Sigue el escándalo con Granata Escuarzón, que así se llama el novio. ¡Qué raro! No solo vamos a escuchar hoy a Paula, Paula Linda, así se llama. ¡Tremendo! La tercera en discordia, ya lo dice todo. ¡Tremendo, querida! Sino que además apareció otra. ¿Otro? Apareció una Belén. ¡Ah, bueno! Que hasta horas atrás estaba en comunicación con el novio de Granata. Sigue el escándalo. Un infiel serial. Nuevos chats complican al novio de Amalia Granata. Leo Escuarzón habría engañado a la panelista con más de una mujer. Te mostramos las pruebas que lo comprometen. Hoy, en vivo y exclusivo, habla Paula. La amante y tercera en discordia entre Leo y Amalia. Enseguida, todo el escándalo de Amalia Granata. Hay más testimonios de este escándalo que parece recién empezar porque siguen apareciendo chats. Esto pasa siempre. Cuando salta una infidelidad, empiezan a aparecer todas las otras. Claro. Y empiezan a mandar todos... La perdí. ¿Qué se sienten orgullosas? Salgo con casados, salgo con casadas. No sé, no sé, pero colaboran con nosotros, yo les agradezco a todas. Bueno, y hay un tema que es mucho más complicado que este, que es el drama que está viviendo la Tota Santillán. La Tota que viene con un perfil bajísimo desde hace mucho tiempo, pero parece que tiene una denuncia en su contra y no puede ver a sus hijos. Está muy mal la Tota. Hablamos recién con él, lo van a escuchar acá en Los Ángeles porque le impiden ver a sus hijos. Después de mis hijas, no hay nada. Dramático pedido de la Tota Santillán. El animador de la movida tropical subió a las redes sociales un video con un desesperado mensaje para volver a ver a sus dos niñas. Su ex mujer le hizo una denuncia por violencia y la justicia no le permite vincularse con las menores. En un ratito habla la Tota con nosotros, realmente un momento bastante complicado. Él subió un video a las redes, que era lo que estábamos viendo recién en las ventas. Desesperado. Muy desesperado, porque parece que hay toda una historia rarísima. Ahora, en el caso de Fernanda Vives, ¿no hubo también un tema de violencia? Cuando terminó con Fernanda, ¿no hubo una situación similar? Sí, pero acá le impiden, ahí no tenían hijos. Acá le impiden ver a los hijos. No, no, quiero, claramente, porque con ella no tenía hijos, pero me parece que es como un antecedente de él, ¿no? Ahora vamos a escuchar a la Tota, porque él dice, yo no entiendo mal, hay como una mano negra detrás. Bueno, él acusa directamente al padre de la ex mujer. A su suegro. Al suegro. Al suegro. Al ex. Al ex suegro. Al ex suegro. Al ex suegro muy relacionado con, digamos, es un abogado penalista conocido. Fiasque. Y tiene dentro, claro, tiene dentro de su prontuario, por decirlo de alguna manera. Antecedentes o... Antecedentes de haber defendido gente, bueno, como hacen los... Los penalistas. Pero ¿y qué interés tendría de separarlo de sus nietos? En realidad, yo comparto con la Tota, porque él está en la misma radio que yo, yo estoy en el segundo, y él abajo está en Rivadavia, en el mismo horario. ¿Tenés a la Tota abajo? La tengo abajo, sí. La tengo abajo. Claro, él dice que no habría arriba de la Tota. Hoy bajé, cuando lo vi dentro del temario, bajé a preguntarle a ver qué pasaba, y me encontré con Maite, que justamente estaba ahí. Y la verdad que en privado dice cosas bastante complejas, ¿no? Sí, más allá de los chistes que estamos haciendo, está desesperado la Tota, está sufriendo. ¿Por qué hace cuánto? Vos hablaste el otro día. Yo hablé el fin de semana. ¿Cuánto hace que no lo vea la arena? No, diez días. Primero, las primeras veces que yo hablé con él, no me quiso decir la verdad, evidentemente. Me dijo, no, hace dos o tres días que no la veo. Pero luego, cuando sube este video, yo vuelvo a hablar con él el fin de semana, y estaba desesperado, llorando, todo el tiempo llorando, porque dice que realmente tiene que ver con su suegro o su ex-suegro, que no puede ver a sus hijas. Igual te digo, Ángel, que tiene que ser, ya no es los tiempos de antes. Hoy realmente, para que la justicia no te permita ver a tus hijos, tiene que haber algo muy serio detrás. Por más que seas el suegro de Pindonga, si de verdad no hay algo contundente, la justicia te permite ver a tus hijos. En un rato nos vamos a meter en este tema, pero tengo un último momento. Ay, Dios. Que las voy a amargar. Les voy a arruinar la mañana. No, no. ¿A nosotras? A ustedes y a todos los televidentes, a todos los fanáticos del Bailando. Al mundo entero. No, no, no. Con este día. Es una tragedia para el Bailando. Un último momento que tiene que ver con la abogada Hot, que quiere renunciar al bailando. No, no. Quiere irse del Bailando, la abogada Hot, casualmente en el momento que tiene muy bajo puntaje y va a ir al teléfono en el reggaetón. La abogada Hot quiere dejar el Bailando, es más, ya lo dejó. ¿Cómo lo dejó? ¿Se fue? ¿Se avisó? Que se va del Bailando, la señora Herrera le anunció a los productores que no va a seguir en el concurso, que no se va a presentar al duelo del reggaetón. La están tratando de remar, ¿no? La primera, ¿alguno quiere ir al teléfono a la sentencia? No se los puede puntuar. No les gusta el puntaje, se van. Es la segunda vez que se hace esto. Ahí está el problema, me parece que no entienden el concurso. Cada vez que están cerca del puntaje, como cobardes, huyen. Lo que pasa es que le tienen miedo al teléfono. Se la tienen que bancar. Cuando el participante renuncia antes del teléfono es que le tiene pánico a lo que opina la gente. Bueno, Fernando... Si no te metas en el Bailando, deja que vaya gente que puede aguantar un teléfono. La palabra de Fernando Bertona, la frase de Bertona, su bailarín, que lo banco, Fernando Bertona... Lo dejó pagando, por ejemplo. Sí, dice, claro, dice, no entienden nada. No entiende ella, no entiende Ismael, que es... No, no entienden nada. Es la segunda vez que amenaza con hacer esto. Muy enojado, muy enojado. Y porque nuevamente se queda, digamos, en un momento sin trabajo. Además, dice eso, no entienden nada, no entienden del juego, no entienden del Bailando, no entienden nada. ¿Ella se lo comunicó a él? No, Ismael, él prácticamente... Ella no habla. Ella no habla con él. Pero no ensayan, cuando ensayan que no les he hecho... No, 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 pero el que comunica el vocero es Ismael. Las decisiones están importantes. Ahora, debería haber un julio que suele decir. Con razón baila así, porque si tiene un vocero entre la bailarina y el bailarino, ahí se entiende por qué baila esta bailarina. Con el temita del canto me sería la cara de ella y la voz de Ismael, porque también canta horrible. Es Ismael el que hace el playback. Lo que no entiendo, supuestamente, toda la vida ella quiso cumplir su sueño de entrar al bailarino, de estar acá, de ser famosa, de que la regla por la calle. ¿Qué le pasa ahora que se bajan? Qué pregunta, ¿no? Es raro. Ahora voy a contar qué le pasa, pero el otro día, creo que fue Moria, la devolución de este espanto que hizo en el reggaetón. La doctora, que es el puntaje más bajo, tiene 13, le dijo, creo que fue Moria, no me acuerdo si fue Moria o Polito, creo que fue Moria, que le dijo, te tenés que decidir, querida, si querés ser abogada o querés ser la abogada hot, si querés seguir en tribunales o querés venir acá a ser figura y mostrarte sexy, porque no estaba bailando tan mal, lo que peor hacía era la parte del perreo. El año pasado parecía semidesnudo, era un horror lo que hacía. Pero vos sabés que el acorio, me contaban los productores de ideas, que el acorio era mucho más fuerte, era bastante más sexual, se la pusieron para el personaje que ella vendió, ¿no? Es la que salía desnuda con el caballo. Y los alfajorcitos acá. Y los alfajorcitos con la tetita. Pero llegó, parece que la doctora Herrera llegó al ensayo y limpió de la coreografía toda la parte sexual. Eso porque no lo sabía hacer, porque no lo sabía hacer. No, porque no era para ella, dijo. Pero quizás no se sabe mover. No va con su perfil. Para mí es que no se sabe mover y tenía miedo. No sabe ser sexual. No, no ser sexual. Y pero sí la abogada hot. Ese tipo, no, pero ese tipo de movimiento en el perreo es muy difícil. Te vendelo durante lo que más tiene que tener como adentro, es como una cosa así. Lo que pasa es que justamente, el perreo es muy caro. Si te vendés como la abogada hot y la parte hot no te sale, mejor no confesar. No es para cualquiera ese perreo, Ángel. Mira, ¿vos hiciste el perreo? Sí, yo hice mucho. ¿Cuánto te puse? ¿Cómo te fue? A mí me fue bien porque yo... Con Gabo, lo llevas adentro. Más allá de que yo no soy la abogada hot, pero es algo que el perreo está como acá. Pero vos perreás fácil. Está acá abajo. Yo, fácil, fácil. Eso es verdad. Hay gente que no le sale... El perreo. Hay gente que perrea de acá, ¿entendés? El perreo es acá. Bueno, 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 se agarra la amiga. La abogada. La abogada perreaba con la cara. Ponía una jera de pajero. Claro. El caso de la abogada. El caso de Osvaldo. Osvaldo perreaba acá. Era una señora perreando. Ángel, es mucho pedir que Lanzoni perree acá. Ay, eso. Yo también quería la abogada. Demasiado. 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 Que guarden sus ganas para el próximo Bailando, porque ahora no va a pasar. El motivo de la renuncia de la doctora Hunt es precisamente el caso que el otro día le contó a Marcelo, a la gente que está defendiendo, a estos amigos de ella que está defendiendo. Los malos. Narcotraficantes. Los malos, digamos. Son narcotraficantes. Esos, esos. Dijo, yo no puedo tener este caso tan fuerte y estar en el Bailando. Ah, y podía escucharme. No, 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 eso es genial. Pero era en el mismo que tenía López. Me encantó, no, me encantó, me encantó la definición. O sea, ella entra al Bailando porque... Por López. Pero algo, todo digitado por Ismael y otro grupete de gente. Él es intituletero, ¿verdad? Él dijo, bueno, ella dijo, en realidad no puedo con este caso seguir en el Bailando. ¿Cómo es el caso? No, yo hablé hoy con la Fiscalía de Estupefacientes. Ellos lo que dicen es que uno de los imputados de este caso, que fueron 14 los detenidos, ¿se acuerdan que hubo un allanamiento? Hubo, creo, 13 allanamientos que los tipos estaban ahí esperando con fusiles, directamente con mira láseros, de una cosa cinematográfica de narcos. Pasó en Argentina, habló Ritondo, dijo que estaban los Maras metidos adentro, que son los Maras salvadoreñas, que son estas pandillas que toman el narcotráfico en Centroamérica, en Estados Unidos. Bueno, resulta que a ella la presenta a la Fiscalía uno de los... un primo de uno de los imputados. Y dice, esta mujer... Un primo de un Mara. Exacto. No, no sé si fue puntualmente de un Mara, pero sí fue uno de los imputados. El contacto argentino. Exacto, uno de los contactos argentinos. La presenta a ella y dice, ella va a defender a 8 de los imputados. En total son 14, 8 los va a defender ella. Lo que pasa es que ahora, por eso ella debe estar ocupada estos días, porque lo que tenía que hacer es presentar escritos de que los otros 7 imputados la elegían a ella como abogada defensora también. Ahora, lo que yo le pregunto, cuando Tinelli le pregunta a la doctora Herrera, usted a quién defiende, porque ella contó el caso y no decía a quién defiende. Dijo a los malos, ya lo condenó de entrada a su propia abogada. A los malos, vayan presos. Claro, Tinelli le da a elegir a los buenos o a los malos. No, no, Marcelo, a los malos. No, pero ella tendría que haber salido de esas dos opciones. A los malos. A los malos. Hay que demostrar que son culpables. Pero a veces los malos quieren ser malos, eso es lo que nosotros quizás no terminamos de entender. Los malos a veces quieren ser malos y quieren que los defienda una mala. Entre esta gente hay sicarios, hay asesinos, hay narcotraficantes, o sea, son pesados, pesados, exactamente. Y bueno, lo que dice la fiscalía es que ella se va a tener que estar presentando hoy o mañana con estos escritos, avalando la defensa. Claro, es como incompatible. Además, Ángel, recordemos que el narcotráfico mueve muchísimo dinero y acá hay mucha plata atrás, que me imagino que de ahí vendrá el interés de Ismael. Esto vendría a decir que el caso de López era alivianito al lado de esto, porque si ella podía seguir tranquilamente. Bueno, no te olvides que el caso de López ya se había cortado el chorro, en el caso este claramente siguen produciendo. Mira, esa es una foto de las maras. Estos son los amigos de Hotz. Esos serían los... Son pandillas que se llaman las maras salvadoreñas. Claro, es verdad, acá si va al teléfono y le eliminan, se le acabaría el sueldo. No, ella tendría que ir al teléfono y traerlos, a ver qué. Ponerlos a votar. No des ideas, Ángel, te lo pido. Call center debe enterar, por lo menos. Y sí, puede repartir tarjetas telefónicas. Ahora, lo que yo no entiendo más allá de los chistes, digo, ella es abogada de hace un tiempo, no es de ayer, digamos, recibió hace rato, unos años tiene de abogada. Ella sabe que es abogada penalista y que le van a tocar este tipo de caso, no le van a tocar, no sé, un juicio por injuria, calumbre sin injuria. Eso lo tiene claro, ella y su gente. Siempre supo que... Pero los casos no te tocan, los agarrás vos. Los agarrás vos, los casos no te tocan, los agarrás vos. Ella elige este caso con esta importancia. Pero convenemos que quizás, ¿sabés qué, Carmela? Yo creo que en realidad terminó consiguiendo un poco todo. Popularidad ya tiene, notas en la revista van a seguir apareciendo, algún que otro... Quizás no le gustó la fama, no sé. Hot, hot, hot. Y más allá de eso, un caso como este, quizás fuera de broma, no le hubiera llegado en otro momento. Pero Ángel, ¿también sabés qué da pensar que ella interpretó que la fama era mucho más fácil? Que entrar bailando era el ritmo, el bailando... Sí, yo creo lo mismo. O sea, no calculó las cuatro horas de ensayo por día, las malas devoluciones, los tiempos que en realidad hay mucha exigencia atrás de... Igualmente, perdón, a mí nunca se imaginó que había que trabajar. Perdón que derribe todos los argumentos. Acá, el que manda, el jefe, es Ismael. Sí, pero también le manda el trabajo. A él no le gusta la devolución. Es el novio jefe. ¿Novio jefe? El novio jefe de ella es el que decide todo. O sea, el cuartito... Por ahí ella se quiere quedar, ¿eh? Pero el que decide es Ismael. Claro, es que por ahí calcularon, dijeron, bueno, la fama repentina es así, al principio está todo buenísimo, después tenés que empezar a trabajar para mantener eso. Es verdad que muchos que renuncian no se bancan la devolución del jurado, la mirada de la gente. Ellos quieren ahí nada más que los ponderen, no montan la cara... De alguna manera lo que dice Andrea es lo que había dicho el exnovio acá, que el que decidía todo, desde el primer día lo dijo, que el que decidía todo sobre la abogada Jot era Ismael, su novio. Averigüen sobre su novio. Lo dijo acá, yo me acuerdo muy bien. Igual hay que decir algo en favor de ella, digamos. Por lo menos la producción está intentando que se quede. Y otros casos que creo que ni lo nombraron. Un intentito, tampoco es tan... Le tiran la puerta entre... Tampoco es tan matada. A Oliver no hicieron ningún intento. Ahora en el bailando. No, a ver, hay algunos, bueno, fueron renunciando a algunos, hay cuatro o cinco nuevos convocados que van a entrar en las próximas semanas para el sufrimiento de los titulares, ¿no? Porque están todos ya cansados y entran cinco o fresquitos o cuatro fresquitos. Pasa todos los años. Pasa todos los años. Pero entre los que van a entrar este año hay figuras potentes. Ah, me gusta. Algunos muy populares en el teléfono, cosa que es peligrosa para todos los que están. En el bailando deberían cambiar las reglas, ¿no? El que se escapa antes de la sentencia... No cobra. No, un punitorio. Una multa. Una multa, por ejemplo. Si no se presentan en la sentencia van a pagar la multa. Doscientos mil pesos. No sé, no sé cuánto. Doscientos mil pesos. No sé, pero habría, en el contrato debería decir algo de... Y a los famosos les duele el bolsillo, nada más. Hay que descontarle la plata. Claro. Hay que descontarle la plata. Perdón, no descontarle la plata. Esa plata tiene que ir directo al sueño que representa. Perfecto, muy bien. Ahí va, Analia, le cobras doscientas lucas y va al sueño. Y va al sueño, directo. ¿Qué decías, Analia? Nada, que es verdad, no hay que pagarles el último mes. Ya está. No va sin teléfono, tiene edad. Porque aparte dejas un productor sin laburo, un coach. Bueno, pero hay gente que no importa el dinero. ¿Quiénes se fueron antes del teléfono? Hay a todos, no importa. ¿Doman? Sí. Lerner, Lieberman. Lerner. Lieberman, Lerner. Barbie, que no llegó ni a la puerta. No, pero no participó. Te imagínate los sueños, todo lo que hubieran recaudado. O sea, eso demuestra que los hombres son... Por no decir la palabra. Son mucho más miedosos que las mujeres. Los hombres les tienen paro por el teléfono. Sobre todos los periodistas. Porque se creen que son topi celebrities, no son celebrities. Y cuando llega el teléfono, no se la van. Y no se la van, muero. Claro. Y andan llorando por los rincones. Son unos verdaderos... A la doctora Hot no le tendría que tener miedo porque es nuevo. Pero es él el que decide. Por ahí es súper popular. Es Imael, con lo cual es otro voto de más. Pero quizás es súper popular y está perdiendo una victoria en el teléfono. No, al principio explotó y ahora... Pero ¿sabes la plata que da los maras? Y mirá Pamela Sosa, limpió a dos y después la echaron. Todas las figuras que quedan ahora... Marta Sánchez, a control remoto de España, limpió a gente. Todas las figuras que quedan ahora también son bastante populares. También le va a tocar un teléfono difícil. No te creas tanto. Si Ernestina Paz, que tiene miedo al teléfono... Quedan 16, si no me equivoco. Pero digamos, en la última, no voy a decir quién, pero en la última votación, gente que era muy popular en otras épocas venían... ¿Para abajo? Para atrás, iban al teléfono, iban a la casa... ¿Y por qué no decís quién? No, pero es parte del juego, ¿no? ¿Para qué sumar más gente? No, pero la verdad, eso que te guardaste hace mal, Ángel. No, no. Estás siendo una de psicólogos. Claro, molesta. Es la demoria. ¿Es autobiográfico eso? ¿Qué? Pero vos te estás comiendo varias cosas, si no las las... ¡Epa! ¡Perdón! Oiga, nunca le des un revés a Ángel. Siempre Ángel pega mejor. ¿Querés hacer terapia? ¿Cómo tengo el pelo? ¿Bien? ¿Ya está el tema? ¿Cómo? ¿De qué tema? Sí, lo de los maras yo creo que sí es tremendo. Pujo el pelo con el micrófono. Ah, perdón. ¿Entonces estás nerviosa, mamucha? De esto no merece hablar. Yo si no lo estoy nerviosa, no estoy nerviosa. ¿No se notan? Hoy tiene el estreno de prensa. ¿Cómo no va a estar nerviosa? Vamos a ir todos. No, yo no. ¿Cómo que no? ¿No te invitaron? No me invitaron, perdón. Ay, ya. Hablo con la gente de prensa. No lo puedo creer. Igual tengo bailando, no te preocupes. No te preocupes, porque tengo bailando esta noche. Nunca le interesa hoy. Otro día vamos a ir. Bueno, la doctora Hotz afuera. La doctora Hotz afuera y entran nuevos. Bueno, que entre alguien. ¿Quiénes son los nuevos? Ay, ojalá que se quede Bertona. Tirá un hombre. Un hombre. Bueno, la que más cerca está de entrar. ¿Quién? Hay cuatro o cinco que ya están en charla avanzada. Me gusta. Pero la que ya está casi adentro, con un pie adentro, es Nicole Nern. En N. ¡Muy bien! Nuestra amiga Nikita entraría al bailar. Se ve que Martelo se va cobrando cada viaje que hizo Pampi. Espero que no entre justo cuando Pampita esté de viaje. Espero que no la baje. No, Pampi la va a venir con el cinco en la mano, porque le pone cinco a todas las que se vengan. Está con el cinco suelto, ¿no? Sí, suelto. Bueno, Nicole Neumann es una de las que va a entrar, se arregla los detalles. Muy bien. Entra bailando Nicole. Bueno, en un rato podemos tirar más nombres. Hay una dupla que es explosiva. Asesina. Sí, sí, asesina. Justamente. Puede limpiar a todos. Creo que los de 16 que quieran... ¿Pero porque son muy queridos o porque bailan bien? Son muy queridos. Ah, muy queridos. ¿Y son las dos cosas? Hacen las dos cosas. ¿Ya estuvieron en el bailando? Son los dos famosos. ¿Los dos forman una pareja? Sí. ¿Pero son pareja? Yo creo que los de 16 pueden limpiar fácil a 12. ¡Ay! ¿Ya estuvieron en el bailando? ¿Piquín y Noelia? Ya estuvieron en el bailando, no voy a decir más nada por ahora, porque vamos a meternos en el escándalo de Amalia Granata que sigue. Aparece una segunda. Un desastre. Conquista de Leo. No solo está Paula Linda, ¿Pau Linda se llama? ¿Pau Linda? ¿Tiene el apellido de esta mujer? Yo le pregunté el apellido y me dijo, no, 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 me conocen así como Paula Linda. Ah, es artístico. Paula Linda. ¿Qué hace la señora? Con razón, mano. ¿La señora esta qué hace? ¿Te digo todo lo que me dijo? Sí. Es hermoso. Me dijo que es creativa. Ah, la miércoles. ¿Qué hace el helicóptero. ¿Qué hace el helicóptero. ¿Soñadora? Es diseñadora de ropa. Ah, ¿dónde vende? En Cancún, en Cancún y en Miami vende ropa y es una especie de, la ropa es un estilo hippie chic. Escúchame, ¿cómo lo haces con la bagallera? Qué interesante. ¿Y esa foto del delfín es una parte de la producción de su ropa? ¿Qué es? Esa que está con el héroe en la pileta. No, eso es diversión, creo. Diversión. Escúchame. Bueno, hablamos con Paulinda, la amante de Leo, el novio de Amalia Granata. El marido, Amalia lo dice marido. Marido, vive con ella. No están casados. Bueno, chicos, pero está esperando un hijo. No, no, no. No, 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 no. Bueno, pero a ella le dice mi marido porque siente que es su marido. Y está bien, está esperando un bebé. El marido de Granata tenía varias historias paralelas, no solo estaba con Granata, sino que tenía un par más. Andrea habló ayer con Paulinda. Sí, sí, yo le pregunté el apellido. ¿Por qué no quiere decir el apellido? Desconozco. Es artístico. Yo le pregunté varias veces, pero no. Vamos a escuchar esta primera parte. Ojo, porque dice cosas muy fuertes. La verdad que me duele muchísimo todo esto que pasó, la verdad, es que, bueno, ahora hablé con un amigo que no entiendo por qué se filtraron estas cosas. Entonces, o sea, yo nunca tuve una mala intención de querer buscar prensa ni fama. O sea, esto a mí me perjudica. O sea, yo no necesito tener prensa por esto, ni necesito que me difamen mal por algunos programas que estuve viendo. Yo soy una persona que estuve en pareja mucho tiempo. Tuve mis altibajos. Estuve separada. Leo le conozco hace más de seis años. Bueno, estuve con él, qué sé yo, pero en el periodo que yo no estaba en una relación de pareja. Siempre buena onda, la mejor, o sea, si bien, o sea, tampoco nos pusimos de novio, pero bueno, sí, teníamos una historia. No me conectaba más ni nada por mi WhatsApp, ni por teléfono, ni por Facebook. Me pongo una amiga, uy, se casó con una modelo. Y yo le digo, ah, mirá que bueno, le digo, o sea, me alegro por él, aparte, esta chica me parece súper mona. Y entonces, nada, o sea, lo felicito. Japón, me encanta que esté bien. Cuando se separa, me vuelve a escribir, nos tenemos que encontrar, nos tenemos que ver, contarnos de nuestra vida, tengo mucho tiempo para contarte. Bueno, yo también, que no sabía de todo este escándalo con esta chica. Y entonces, cuando ahora vuelvo de Cancún y hablo con él, no sé cuándo nos vemos, qué sé yo, bla, bla, él me cuenta de lo que le había pasado, que bueno, que él estaba dolido, que él estaba en Miami, que estaba muy dolido, me contó toda su separación. Que él no consolaron, que estaba muy dolido porque se enteró que esta chica la corneó. Entonces, como que se alteró, se puso muy mal, la llamó a no sé qué periodista, le pidió que le presente a alguien, mejor si estaba en Miami. Y bueno, no sé quién, la contacta con esta chica. Con Amalia. Problema ahora, sí. Y entonces, esta chica decide viajar rápido hacia allá, hacia Miami. Y bueno, se mandó un moco, la dejó embarazada, intentó, o sea, construir una relación con ella, pero la convivencia no funcionó. Pero así todo, o sea, él se piensa hacer cargo del nene, que inclusive tiene dudas que sea de él. Me parece divino de vos, que, o sea, que te hagas cargo de ese nene, que asumas el compromiso, tu compromiso. Y bueno, si no, o sea, me dijo, la mina es una mina copada, yo no estoy enamorada, ella lo sabe. Estuvimos conviviendo, pero yo ahora me mudé a dos cuadras, estoy al pendiente. Como que es el pendiente de ella, el médico, el todo. Ah, lo viven juntos, porque sin embargo lo que se dice es que él está con ella ahora. Bueno, no, o sea, a mí me sostiene que no. Yo le creo, o sea, él es una excelente persona. O sea, no creo que me mientan eso. Que inclusive ella eso lo sabe y que hasta sabe que estaba saliendo con otra chica. O sea, que está todo más que bien. Tuvimos un montón de tiempo juntos. La chica hasta no, ni llama, o sea, ni va a la casa. No entiendo, o sea, no entiendo cuál es la mentira. ¿Y vos, Paula, hasta cuándo lo viste a él? ¿O ustedes se siguen viendo, digamos? ¿Tienen las relaciones actuales? No, yo hablé con él el sábado, que me llamó, diciéndome todo el quilombo que se había armado. Teníamos pensado ir a navegar el mañana y vernos el domingo. Pero nada, yo estuve, me tuve que tomar tranquilizante, quedé de cama. Me peleé incluso con él. Le dije, o sea, ¿y por qué este quilombo? No tiene que haber quilombo si vos ya no estás con ella. Bueno, ahí está Paulinda, que nos dejó varios títulos que ahora vamos a analizar. Pero primero voy a presentar a mis invitados, a la amiga de Paulinda, Greta Rodríguez. Bienvenida a tu íntima amiga, defendé la voz a esta loca. Sí, 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 re. Es tuya. Guillarin, que no está tan contento porque es amigo de Granata. No, íntimo. Ahora, ¿de Leo también sos? No, conocido. De Leo soy conocido desde que empezó a salir con Amalia. Conocido. Y Lourdes Verón, nuestra brujita, que anticipó este escándalo. ¿Se acuerdan la foto del fantasma famoso de la casa de Granata? Lourdes nos dijo cuando estuvo acá, la verdad, no le dimos mucha bola, no le creímos, que era una ex despechada que andaba dando vueltas. ¿Será esta Paulinda la ex despechada? Exactamente, porque además ella se enteró hace un montón. Yo traje las cartas para dar más datos. Ella igual se enteró hace un montón, apenas quedó embarazada. O sea, parece que tiene un informante que no es Greta. Es otra persona, no sé cómo va el tema, pero que ya sabía y empezó. Fíjate que yo dije que se tenía que ir de ese lugar, porque estuvo muchas veces ella también. Ahora, Lourdes, vamos a usar tus poderes y tus cartas, pero antes quiero ver tu profecía, porque lo dijiste acá, la verdad. Que todas le saltamos a la subrata y decimos, no, Lourdes, no se ha falado. Decíamos que el fantasma era arreglado, decíamos cualquier cosa y no le dimos bola a Lourdes que tenía la posta. Y eso fue una novia despechada que quedó dando vueltas por ahí. Ay, qué fea, era, porque era parecida a Mr. Burns. No, 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 bueno, pero yo estoy diciendo lo que estoy viendo. Es una mujer, habrá pasado tantas mujeres. Ah, ¿vos ves eso? No digo muchas, pero ya estoy viendo... Claro, lo está apuntando a soledad solar. No, 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 era morocha, ¿eh? Es morocha, ¿qué pasó? No, soledad solar y no. Es una mujer que ha quedado despechada y lo quiere agarrar y lo quiere agarrar y sigue, sigue. Me parece que no tiene nada que hacer con una embaraza. No, no, disculpame, Miriam, si es una mujer despechada, porque aparece como un pelado narigón ahí en la imagen. Es una mujer con pelo largo, pelado narigón, o estoy viendo mal yo, a ver... Pero, perdón, está muerta la novia, no entiendo. No, no, no es una... Para mí es un hombre, a ver. Tiene el cuello muy grueso. ¿Vos ves una mujer? Yo veo una mujer, pero tiene un cuello muy grueso. No está muerta la novia. No estoy hablando de la novia que está muerta. Ah, pero sí, no. Estoy hablando de la intimidad que está adentro. No, no, pero vos decís, puede ser una exnovia despechada, pero, digo, no se puede ver la imagen de una exnovia. No sabés el detalle de la historia. Bueno, ahí Lourdes lo vaticinaba con sus cartas. Nosotros te queríamos convencer de otra cosa que no era. Me querían torcer que era un hombre. Vos estabas segura que era una mujer despechada. Y que todavía estaba, porque eso se llama ectoplasma, ¿no? ¿Cómo ectoplasma? Ectoplasma. Ectoplasma. Como cuando uno hace un trabajo, hay una energía, una energía como que yo me puedo ir porque estoy con la mente pensando desde que se quedó embarazada qué pasó o desde que ya estuvo en Miami. Algo así fue. O sea, sí, ¿vos decís que la despechada sigue trabajando con el fin de separarlos? No sé si sigue trabajando. Con un solo trabajo alcanza. ¿Pero esto se hace a propósito o se puede hacer? Lo que pasa es que... La sola obsesión por un señor te puede llevar a este desdoblamiento o lo tenés que hacer con unos profesionales. Acá se divide dos cosas. Primero la obsesión y además esa obsesión está dada por alguien que le da manija. Que le dice, mira, vos sos la mejor para mí. Acá hay una enfermedad tremenda psicológica de parte del señor también. Pero más que enfermedad, yo creo que se está dando mucho eso. Hay mucha gente inmadura, porque él es totalmente inmaduro. Perdóname que te diga, una semana antes de todo este escándalo, ellos estuvieron en mi casa. Como un matrimonio realmente hiper normal. Estuvieron en casa en una pista. ¿Los dos quién son? Leo y Granata. Leo y Granata. Exacto. Nancy, ¿no es la primera vez que un tipo cornea una mina? ¿Es para ser un matrimonio normal? Todo bien, no, 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 no. Estoy hablando de gorro, o van con un cartel, le meto los cuernos. No, no, no. A mí me parece que juega y dice, soy cornuda. Yo también en una época que entraba al patio burro y los cuernos estaban acá. Y mucha gente se pelea hasta que entra a la fiesta. No es la primera vez que una mujer sabe y dice, ya se le va a pasar, yo aguanto. Eso es verdad. Se va a aburrir, hay muchos casos, pero le falló porque la que se quería quedar embarazada era ella. La otra. La otra. Paulinda. Paulinda quería ser. Exactamente, y le falló. Y ojo que se lo hizo varias veces y no quedaba. Llegó a fantasma nada más. No quedaba. Embarazada. Embarazada de un nieto esa chica. ¿De cuántos años tiene? ¿Por qué cuántos años tiene? No, Dios mío. Pará con la de atrás. ¿Qué edad tiene vos que sos la amiga? ¿Pero cuántos años tiene? No sé, pregunto. Greta se debe saber. No, 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 no. ¿Pregunta? ¿Quién es 38? ¿Cuántos? ¿38? Bueno, no, no. Parecía más. Igual, permíteme. Bueno, igual que tiene que ver. Hay chicas. Chicas hasta los 52. ¿En serio me está diciendo? ¿38 años? Parecía más o menos. Al menos lo que dice esa gente. Parece un poco más. Claro, parece un poco más. Bueno, pero supongamos que aunque parezca un poco más, o sea, tiene posibilidad. No, tiene posibilidad siendo más grande también. Si es como diselógeno. Pero se le va a acabar. ¿Le podemos sacar una carta a la relación de Granata y Leo? Ay, no, tengo miedo. ¿Por qué? Bueno, lo que yo escuché, que escuchó todo el mundo, lo perdonó. Lo perdonó. Lo perdonó. Perdón, eh, porque me acabo de contestar de ella. ¿Quién? Paula. A ver. Hasta me dice que le hubiese gustado que yo fuera la madre de sus hijos. Eso le da. Cuando dice cualquier tipo que está caliente. Le dice Leo que le dijo a ella, es muy triste lo que me dijo porque me lleva a comer y me invita a un lugar público si nunca me esconde. Cuando un tipo está caliente dice cualquier cosa. Sí, también cuando una mujer es tan mala y mala leche como esta también inventa cualquier cosa. Claro, exactamente. Por supuesto. Por supuesto. ¿A vos te parece que tiene que seguir redolando la puesta? ¿A vos te parece mala leche? Pero a vos te parece bien que se hace la boca. Perdona, pero yo tengo una pregunta a vos que yo sé que sos por ahí una de las, con Janina por ahí una de las más sinceras y que son viscerales y que piensan realmente. ¿Vos no me crees si una persona... No, sí, pero son las más fuertes ellas, las que siempre van al choque. Digo, ¿vos no pensás realmente que una persona por ahí te haya dicho yo estoy separada y le crees aunque... Yo te puedo creer, Greta, si es un anónimo y si está con una anónima. Si está con una chica hipermediática que muestra todo en sus redes sociales... Por eso, no, que sos gay de la pradera. Ahí está el punto. Si lo pensamos y lo analizamos. Digo, si realmente él está en pareja, no se saca foto ni se expone ni le manda el postre. Ahora yo te hago una pregunta como vos me hiciste a mí. Ponele que ella, te vuelvo a decir, era gay de la pradera, no le llegaba a internet, no sabía nada de Amalia Granata. Ahora ya se enteró de todo, sabe que la chica está en reposo, tiene un embarazo complicado y que el pibe quiere seguir con ella. No sé, no guarda la lengua en su lugar en vez de decir, ay no, él quería que yo fuera la madre de mis hijos. Pero para Nancy, a ver, puede ser, sea una mala mujer o no. Cada uno es como eso. Defendela un poco a tu amiga. No, no, yo no vengo a defender a nadie. Punto uno, yo no vengo a defender a nadie. Punto dos, no vengo tampoco a que me digan que yo tengo culpa de nada. Acá hay una persona que estaba en pareja de la pradera. Sin embargo, ella te aprecia mucho y piensa que vos la deberías defender. ¿Te parece que no la estoy defendiendo? No, no, no. Pará, pará, vos decís Greta, vos decís Greta, yo no tengo culpa de nada, pero Granata está usando de vocera también. Granata piensa lo contrario. Chicos, paren, paren, vos decís te está usando de vocera. ¿Y sí? A ver, sí, te mando un mensaje y lo dices. ¿Vos pediste recién permiso? Sí. Para leer un mensaje de esta caradura. Porque coincide con lo que dijo ella. No, ella está diciendo que tú a mi hija... Chicos, tiene que querer quedar embarazada, no que él la quería embarazar. No, ahí ella. Aguántame, Nancy. Doctor, Granata piensa que la culpable es Greta. Hoy la ha dicho Nancy Paco. Sí, sí, sí. Qué raro que no me lo haya dicho a mí o a María. Bueno, no sé. Porque a mí no me lo dijo. Te lo estoy transmitiendo yo de parte de ella. No, pero me gustaría que me lo diga. Te lo estoy transmitiendo yo de parte de ella. Pero no habla con nadie, Granata. Pero si nosotros hablamos con ella... A ver, vos podés elegir creerme o no, pero la realidad es esta. ¿Y por qué piensa que ella es la culpable? Porque el tema fue así. El que la cornidas le... Para que quede claro también que Paola Holman no tiene nada que ver en esta historia, que es la productora de Roca Salvo. La llama Amalia, le dice lo de las fotos y tal. Y le pasa todos los chats. Le pasa todos los chats. Amalia me llama en el momento a mí, me dice que me encargue de la cuestión. ¿Por qué momento? Y hablo con Paola. Hablo con Paola, me dice que... Le pido permiso para hablar con Greta porque me dice que todo viene de ella. Entonces, en el momento cuando yo hablo con vos, lo hablé contigo. El sábado hablamos antes del aire. Vos me dijiste, es la prima del tío de un vecino del pariente de a la vuelta en un asado que vino y que me dijo que tenía esta información y yo la verdad no sé. Pero ¿quién es la chica esta? Le digo, si quiere hacer famosa. Le digo, ¿qué quiere hacer esta piba? Según ella no quiere y yo la digo. Pero pará, ¿qué quiere hacer esta piba? No, no tengo ni idea. Aparte, yo imagínate con una mujer embarazada, no me voy a meter. Nunca voy a decir una cosa así. Esto va a quedar entre nosotros porque aparte nosotros somos el estilo de programa que hacemos esto. No se hizo y se cuidó todo. Bueno, pará. Nada. Así las cosas. Así las cosas. ¿Y por qué no era Natalia la culpa a Greta? Porque ella dijo que no la conocía de ningún lado. Pará que termino y después... Ella dijo que no la conocía de ningún lado y después terminan siendo íntimas amigas. Dice que es la represión. Son amigas de vos. ¿Cómo no la voy a conocer de ningún lado? Y va a tener... Chicos, conocerla. La madre de Lola Becerro recién en lo de Doman dijo que eran íntimas amigas. Lo confirmó. Y aparte dijo que era la que le iba a hacer la prensa de la marca de ropa que quiere lanzar. Ah, Greta. Una íntima amiga. Sí. Una íntima amiga que no sabe ni dónde vivo. Hola, chico. Pero Greta, ¿le vas a hacer la prensa de la ropa, Paulinda? Sí. Me encantaría. Si quieres, se las hago. Yo te cuento cómo fueron los hechos después. De ahí a más y a más. ¿Puedo aclarar algo? A ver, pará. Si me los llegan a ofrecerme... Ay, qué bueno. ¿En serio? ¿Puedo aclarar algo? En noviembre ella va a lanzar la ropa que yo comenté. ¿En noviembre? En noviembre. Esa pasó el Vazwick. Que ya vende... No, bueno. En noviembre. Es como la ventana de Vangelina Bosparola. Claro, claro. Qué presente el invierno. Va a ser en un hotel. Y ahora lo que me extraña es que... Presente el invierno. Ella esta mañana, yo estaba en producción hablando, bueno, con el resto de mis compañeros, y estábamos hablando y estaba internada en el hospital Austral con un brote. Sí. Y estaba con... ¿Paulinda? No, me jodan. ¿Y ahora le escribe? Con una medicación. ¿Preguntó a él? Se mejoró de golpe. No sé. Si le externaron. Chicos, yo me he acordado una cosa. Está relajada. Está relajada. ¿Qué es lo uno? A ver, yo no soy la madre de esta chica, ni soy la... No, pero yo soy el único contacto que tenemos con ella. Soy el contacto, está perfecto. Yo ya conté por qué y se lo conté. Tampoco te desligues, Greta. No, no, no me desligo ni tengo por qué hacerlo, porque yo estoy absolutamente limpia. ¿Pero es verdad lo que yo dije? Yo no soy la mina que estuvo con Leo, en todo caso. Ahí sería la explicación. Entonces, por eso. Entonces, como yo estoy absolutamente limpia, doy la cara y estoy acá sentada, primero porque es mi trabajo. Soy periodista, no vendo libros en la puerta del canal. Entonces, como es mi trabajo, y a cualquiera de ustedes cuando les llega información la dan, porque todos hacemos lo mismo. Me lo digo, te habla vos, no nos hablan nosotros. Me habla a mí, porque como me dijo ella, yo confío en vos. Pero está internada, pregúntale si está internada. Bueno, ahora le pregunto. Igual te confirmo a vos. Andámosle un poco. Él la quiere. Sí, claro. Él la quiere. Es que, Lourdes, vos me terminás de arruinar. A ver, para que le pregunto. ¿Él la quiere? ¿A quién? Él la quiere a la que está internada. ¿A Paulina? ¿Quién la quiere? Leo. Bueno, ayer cuando habló con Andrea, si tiene sentimientos, es una lástima. Esto es peor de lo que pensamos. Chicos, es una lástima. Estos sentimientos vienen de hace mucho tiempo. Mucho. Mucho tiempo. No sé cuántos años, pero es seis años. Bueno, ella dice que hace seis. Ah, sí, sí, puede ser. Antes de soledad, inclusive. Sí. Que es soledad en la corneagua también. Exacto. Hace mucho tiempo. Y una persona que está con alguien hace mucho tiempo, algo hay entre ellos dos, bastante. Buena cama. Ella quería quedar embarazada, no pudo, se lo adelantó a Amalia. Ahora, él sigue pensando en ella. Y ahí enloqueció cuando Granada quedó embarazada. Sí, Lourdes, discúlpame. Para dejar el torneo. No, porque con esto del embarazo, dice, que no pudo con Paula, entonces fue con Amalia. No, no, fue con ella. Pero ese señor que va con el fracito por favor que se le encaja. Perdón, perdón. Ella quería. El señor no estaba buscando hijos, ¿eh? Pero entonces, ¿cómo se dice que no? No, 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 para, 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 porque sí. La chica. Sí estaba buscando hijos, Leo. Sí estaba buscando hijos. ¿Con quién? Disculpame si no te sale, pero estaba buscando hijos. No, no, acá sale que con ella no pudo. ¿Eh? ¿Con quién estaba buscando hijos? Está, no, es lo que quería de hace un montón de tiempo, dicho por amigos de él, porque hemos tenido diferentes reuniones con los amigos de él. Por eso fue tan rápido lo de Amalia. No, no, dijo, él dijo en un montón de oportunidades que él quería tener hijos y en el caso de Soledad, que fue una de las razones por las cuales entiende que no funcionó la relación, fue porque en el momento que él le planteó, bueno, mira, estaríamos en un momento, ella le dijo que quería hacer una dieta proteica para pesar menos que no sé quién. Entonces, bueno, ahí entendió claramente. Ah, perdón, yo tengo otra versión. Ahora entendió, ahora entendió, Clara. Sí, nosotros también la tenemos, esa versión. No, no, está bien, pero igual no la voy a decir porque me parece que hablar de la posibilidad de él y no me interesa. Es vulgar. Claro, pero te das cuenta que no fue el caso. Pero escúchame, lo que yo te quiero decir es esto. A ver, hay algo muy raro. Una cosa es que una persona expresa el deseo de formar una familia y tener hijos y otra cosa es que dejes embarazada. A cualquiera, no digo por Amalia, digo, no es que estaba buscando hijos, tenía el deseo de formar una familia. De tener una familia, tal cual. Claro, claro. Nos estamos preocupando, perdón. No significa que tengo cuando un hijo. Porque la verdad nos estamos ahora preocupando por la masculinidad del que le metió los cuernos a una embarazada. No, la versión que había era que en realidad no tenía... No, dijiste, no me vamos a meter con su masculinidad. Yo me voy a meter... Porque no viene al caso. ¿Por qué me voy a meter? Me voy a meter porque en realidad la versión que había era que en realidad no tenían buena gama, que en realidad no tenía sexo con su anterior esposa. Que él no arrancaba. Bueno, se ve que menos con ella, con todas entonces. Exactamente. Entonces digo, claramente solucionó. Bueno, por ahí no tenían química. Claro. Yo tengo una pregunta más. ¿Verdad que está contando Donal? No, digo, esto fue lo que se decía. También es cierto, digamos, que en realidad es una relación muy nueva, que todo el mundo, todos los que conocíamos a Amalia, ni bien nos dijo que estaba embarazada, nos quedamos helados. La verdad es que sí. Digamos, nos quedamos helados con temor, no mal, sino con temor porque la verdad no es sencillo ir adelante con una pareja con todo lo nuevo que esto implica. Pero la verdad que él hasta ahora se comportó antes de todo este escándalo como el señor que lo venía acompañando. Lo que pasa a Nancy es que se olvidó de cortar las otras relaciones antes de arrancar con Clara. Eso está clarísimo. A ver, no es un detalle. A veces la cortás y la otra no se entera. Está esta chica y hay otra que ahora vamos a presentar. Esta chica es tan turbia como todos sus negocios en Cancún. Total. ¿Cómo se llama la marca de ropa que vende? Me lo dijo, me lo dijo. Ahora te digo. A ver, igual. Y otra cosa que le quiero contestar a Greta. Vos dijiste, como todo periodista, yo tengo información y la reparto. Y no es así. Porque hay información, hay información que no se reparte. Este tipo de información, la verdad, te la podrías haber callado. Sí, exacto. Porque no era una información para andar a repartir. Me parece perfecto, pero son éticas periodísticas. El periodismo no implica que vos todo lo que sepas lo tengas que hacer. Es el límite espacional. La quiero a Nancy hoy. Pero es así. La loca que apruebe sola. Perdóname, pero es así. ¿Sabés por qué? Porque en realidad uno es ser humano antes de periodista. Cada uno tiene su límite. Vos hay cosas que contarás y otras que no. Y ella puede contar lo que quiere. Nancy, Ángel, Ángel, Ángel. Pero ¿sabés cuál es el tema? Una cosa es contar una información. Una cosa es contar una información. A ver, la agredida. Claro, porque digo, a ver, es tu punto de vista. Te lo recontraentiendo y me parece perfecto. Así como yo puedo pensar que hay cosas de la vida privada de cada uno cuando hay hijos o un matrimonio que no se cuentan y vos la contaste. Y acá hay un hijo en camino. Te felicito. ¿Sabés qué? Esa es tu postura. La mía yo considero, lo hablé con él en mi camarín y le dije de acá. Pero porque le pasa factura por lo de contras. Porque ella me pasa factura a mí y me cuestiona a mí. Yo te estoy cuestionando a su vida personal. No, no, sí, me está diciendo las informaciones que se guardan. Yo creo que es no ética periodística. No te estoy cuestionando nada personal porque no sé si le cobraste o no a alguien. ¿Me entendés lo que te digo? Yo no tengo la más mínima idea. ¿De qué hablar de qué? Si vos me hubieras a mí porque vos me estás acusando de algo personal. ¿Me entendés lo que te digo? De la misma manera que vos me estás cuestionando mi ética. Yo te estoy cuestionando ética periodística. Chicos, acá se muere. Estica podemos discutir. Salís de un programa y se mueren todos por preguntarme y tengo el teléfono que me explota pidiéndome todos el número de ella para llamarla a todos y están hablando ustedes de ética periodista. Chicos, todos vivimos de lo mismo, no seamos hipócritas. Todos queremos tener la noticia. A ver, la primera vida es la embarazada. Silencio, silencio. Nancy te cuestiona como periodista. Vos la cuestionás en lo personal diciendo que ella contó cosas de su matrimonio. No, cuestionas que hay cosas que no se cuentan. Y ella y vos le decís que cobra, no sé qué cuestionan. No, no me digo que sería en el mismo nivel que ella me dice el teléfono, digo, bueno, no. Se metió en algo personal. La tratá de gato. Estoy diciendo, insisto. No, que cobro que no. Pará, 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 porque no dije que cobraba. Sí, lo dijiste. No, dije. Sería como si yo dijera vos cobras o no. Sí, un ejemplo. Es un ejemplo. Él es afortunado y muy respetuoso porque no te... Lo mismo que vos con respecto a mi vida privada, mi amor. Yo no me metí con tu vida privada, me metí con tu ética periodística. Entonces, seguimos en este nivel si es que podés. La ética periodística me la cuestiono yo solo en todo caso. Me parece perfecto. Tenemos la instinta ética periodística y eso no te da derecho a vos hablar sobre mi vida privada. Y a vos tampoco de la mía. Ni actual ni pasada. Y a vos tampoco de la mía. Yo hice un ejemplo para decirte, mirá, de la misma manera que vos me atacaste yo te podría atacar diciendo cualquier barbaridad. Ah, bueno. Entonces, aclará lo que no es así. Intervenga un segundo, Nancy, también. Si vos expusiste tu vida privada ella también tiene derecho a comentar. Totalmente. Estamos ahora discutiendo ética periodística. Nancy, pero en este caso vos no pensás que Leo expuso la vida privada y la expuso mucho antes a su mujer que es el único que la tiene que cuidar. Y esto lo iba a preguntar a Guillermo. Pero se supo por esta chica. No se supo por esta chica. Ya lo sé. Ya lo sé. Pero él la expuso a su mujer. Vos como amigo, ¿qué le decís a Amalia? Porque es muy fácil agredir a la piba cuando en realidad el que no respetó a su mujer y que la conoce y que la quiere a su hijo. Pero la chica lo hizo público. No importa. Pero la chica ni la conoce. Amalia es una guachada lo que hizo la chica. El amigo. El tema de... Todos estamos de acuerdo. Creo que el flaco es un minusvalido mental. Muy bien. Es un flaco que claramente no supo cuidar las formas que la expuso a Amalia que no tiene conocimiento de ningún tipo de lo que tiene que ver con toda esta cuestión de los medios. Con ser hombre. No, no, no. Es algo previo. No, no. Pero ella me habla de exposición y me refiere. No, pero así la expongan en el barrio. Digo, engañó a su mujer embarazada y a su hijo. Sí, pero eso justamente de lo que se habló cuando Amalia tomó la decisión de perdonarlo. Entendido que cuando él le da... Por eso siguen juntos hoy. Claro, cuando él le da una explicación... A ver, esto pasan muchas familias de puertas adentro, una perdona y nadie se entera. Exactamente. El problema es que acá hay una mina que decidió mandar audio. Es que el tema pega, ¿sabés por qué? Lo mismo que... Quiero dar vuelta a la pregunta de Miriam. Miriam, ¿qué te pasa a vos si fueras a Granata? Si te pasa lo mismo que a Granata, ¿qué harías? Hay que estar en el lugar con un embarazo. Me parece que cambia todo cuando vos estás sola y tenés que decidir solo por vos. Ahora, cuando es una familia que sos vos y tu hijo me parece que... Y un hijo por nacer. No, un hijo por nacer. Uno en una relación perdona. Y a mí me parece que... Y depende porque hay cosas que seguramente son muy personales de ellos dos que harán que Amalia perdone. Es muy doloroso, pero digo, es una... Siempre en una relación se perdona una vez. Siempre en una relación hay que perdonar una vez. Una vez hay que perdonar. Decime si va a seguir la pareja de Amalia y Leo. Te vas. ¿Cómo me voy? No, no, le contesto a ella. Si se hace costumbre que te engañes siempre. Pensé que me estabas echando. Pero la primera vez se perdona. Pero que es como una vida. O sea, tiene una vida y se termina... Chicas, no me mareen a la bruja que quiero saber. Que a vos también te puede pasar. Lourdes, Lourdes, usá tus poderes para concentrarte en mí. ¿Qué preguntás? ¿Sigue la pareja de Leo y Granata? ¿Sí o no? Qué fuerte, ¿eh? Sí. De esto depende de tu carrera, ¿eh? No. Más o menos. No, no. La de Lourdes. No, tampoco. Ah, son muchos años, chicas. Ya se iba a eliminar. ¿Quiénes son? Por un bebé. Escuchen, van a hacer todo el esfuerzo de seguir. Van a hacer todo el esfuerzo de seguir. Acá sale que ella se está manejando muy inteligentemente. Amalia. Sí, muy inteligentemente. Sale ahí. Como cualquier mujer que está embarazada y dice, bueno, yo defiendo a mi hombre. Bueno, tiene todas las de ganar también. Se está manejando muy inteligentemente. Ella va a apostar a él por lo que dije que una vez se puede perdonar. Ahora, lamentablemente, sale que, bueno, que acá si se separan son por otros factores, no por el factor del amor porque ella lo quiere. Sería, sería un factor, yo lo voy a decir, sería un factor, si se separan, es por un factor económico. Por plata. Más adelante, ¿eh? Por algo salió el dinero al revés, chicas. Salió el dinero al revés. Sí, como que a él voy a sacar una carta. No, el dinero al revés significa como que te cuenta que entre... No es un dato menor. Pero lo quiere y le da... Lo quiere, ¿eh? Bueno, recordemos que cuando empezó esta relación, Janina es testigo, Amalia estaba buscando un millonario. Vos le vendiste un millonario, vos la engañaste, Amalia. Sí, la verdad que sí, digamos, la verdad, a Amalia le gusta. De buen pasar. De buen pasar. No, 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 no. Estaba harta de mantener tipos, de que esté pasando la mano. Millonario. Millonario, sí. Igual la mejor de un potro. Sí, pero él no es millonario. Bueno, ahí está el problema. Bueno, pero Amalia creyó. Qué esfuerzo. Pero más se vende como millonario. Perdón, ¿no? Pero digo, quiero destacar la postura de Miriam que fue la única que hizo hincapié en la persona que engañó a la otra. Porque todos estamos hablando acá de lo que apareció, de lo que no apareció. Pero Greta, él es una basura. Pero la chica esta, al mostrarlo voy a hacerlo a público. Pero ¿qué hizo él? Vos sos la cornuda nacional. Una cosa es ser cornuda a solas en tu casa con tu marido. ¿Qué hora yo te hago una pregunta? ¿Qué trampa tengo yo de que yo no se cueste nada? Igual, igual es... Lo mostraste. Lo documentó... Pero yo no lo mostré, querida. A ver, vuelve. Lo documentó en forma premeditada. Acabo toda una premeditación porque ella lo documentó. Lo documentó, sacó fotos. Porque yo no le creí. Yo no le creí cuando me dijo que estaba en pareja con él y dije, no, es imposible. Entonces me dice, no me miente, mirá los mails, mirá los chas, mirá las conversaciones que yo tuve, todas las conversaciones que yo tuve con ella, con Paulinda, sostiene que... Le damos Paulinda. Y bueno, ¿qué? Le damos Paulinda. Que sostiene que ella, que él le decía que estaban separados. ¿Qué va a decir? Lo que dicen todos. Soy tan turba, que él está bajada. Y bueno, hay otra cosa, perdón, hay otra cosa que también te dice André y es que a ella todavía le siguen pasando cosas con él y que él le dijo que por un tiempo no van a hablar. Sí, exactamente. Porque por todo este escándalo pero que después va a seguir hablando. Chicas, a ver, quiero decir que yo recuerdo que ayer Greta vos habías dicho que Guillermo había filtrado, que era una posibilidad porque vos le habías pasado todas las fotos a Guillermo. Imagínate, no, se lo preguntamos, chicos, se lo preguntamos por teléfono a él, ¿qué dije? Yo sí estaba por teléfono a él cuando yo lo conté. Yo le comenté la información a él y después salió publicado. Hablamos por teléfono. ¿Y qué tiene que ver él? Yo no dije que lo pasó a él. ¿Lo dijiste vos? Bueno, lo dijiste ayer. No, dije, cuando el domingo vi la información me sentí como una tarada y digo, ¿cómo es esto? Yo me lo guardo, no digo nada y por otro lado lo dicen y encima se lo dicen. Pero te tendrías que sentir como una buena persona o como una tarada de que no le está reuniendo la vida a una embarazada. Yo me siento como una persona porque yo de hecho en el lugar de nuestra vuelve igual. A ver, pregunto. Yo no soy la tercera en discuridad. Hay más. Hay más. Yo considero que todo esto que está pasando fue algo totalmente orquestado en forma maliciosa. ya vamos a saber prontamente. Pero pará, ¿orquestado por qué? Pará, pará, pará. ¿Por alguna enemiga de Amalia? ¿Por la política? Sí, sí. Esa ya salió a desmentir. Sí, sí, para Amalia puede ser. ¿Por qué? Ella ya salió a desmentir. Pará, pará, pero en cambio de que... Todavía no nombramos a nadie. Chicos, pará, pará, pará. ¿Por qué qué? ¿Lo obligaron al pibe que se vaya a acostar con esta mira? No, no, no. Eso no tiene nada que ver. No, no, no. Perdón, entonces yo... De ventilarlo. Yo llego hasta lo mío. A mí me llegó la infidelidad, el resto, chicos, un peso grande. No, no, yo no me voy a... Cortá antes, ¿viste? Claro, bueno, a mí me llegó la foto de la infidelidad y el chat. Yo no me voy a meter en demás cosas que a mí no me incumben. No, igual no te enojes, Greta. No, porque él dice esto... No, a mí no me metan en cosas que son... ¿Sabe dónde viene? Entonces, ¿quién fue Paulina? Yo no sabía dónde viene. ¿Y de dónde podría venir esto? No sé. De una enemiga. De una enemiga. De Amalia. ¿De la política? No, no, de la política no. Fue algo que se barajó en su momento y tal, porque justo cuando Amalia había ido el viernes al programa tuyo también, en el diario de Mariana, el viernes justamente le cae la AFIP, ella se había candidateado. ¿Le cayó la AFIP? Sí, a Leo. ¿En dónde? ¿En el negocio? En el negocio. Se ve que es más mala de lo que pensamos esta chica. No, bueno, perdóname, la AFIP le cae a todo. No, no, a ver. Igual te digo una cosa, Guillermo, que vos le digas al padre del hijo de Amalia minusválido, me parece que le va a caer peor. Horrible, horrible. Horrible. Fue hace media hora. No, es que a mí no me interesa cómo le caiga. No, está bien, pero estoy diciendo yo lo que pienso. Discúlpeme, discúlpeme. Guillermo, vos decís que el viernes cuando Amalia habla, ¿el viernes o el jueves? No, el jueves vino el diario de Mariana. El viernes aparecen los chats y aparece la AFIP en la vida. A ver, fue casual. Vos habéis una mano poderosa. No, 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 no. Sí, sí. Pero vos hablás de una venganza de otra mujer, no de una venganza política, porque ya si es una venganza política, estamos todos al orden. Otra mujer que tiene que ser amiga de Macri. ¿Quién les voy a mandar hoy? Pero no se entendió. Están hablando sobre un supuesto que no estoy dando a entender. Te estoy diciendo que lo barajamos como posibilidad, que la descartamos justamente porque pensamos igual que ustedes que era imposible que eso suceda. ¿Se entendió? Ahora, ahora. Fue eso. Hay un tema. Perdóname un segundo, Ángel, que te interrumpa. Quiero pedir disculpas públicas en el mismo lugar donde vertí los hechos, porque parece que se entendió mal que la chica, esta amiga tuya, dijo que estaba ofendidísima porque yo le dije prostituta. Yo no le dije que era prostituta porque las prostitutas cobran. O sea, las chicas trabajan, es un trabajo no labio y cobran. Esta no cobra, lo hace gracia. Pero dijiste que era de vida fácil. Sale con la libreta de fiado. Sale con la libreta de fiado. Entonces, el tema es que yo... No, no, no. Decirle a la prostituta que es mejor. ¿Vos no se van a dar cuenta a los hombres que no le dijeron que no le dijeron que era prostituta? No, no, no. Yo le dije que era prostituta y le pido disculpas a la chica. Pero peor es decir que sale de fiado. Sí, sale de fiado. No le cobró. ¿Pero por qué? No sé, bueno. Entonces, ¿qué dirías de esta mujer? Perdóname. ¿Qué dirías de esta mujer si queda embarazada en un primer encuentro? Ni me quiero imaginar. No, pero... Tenés como una constante de agresión a las mujeres. A Soledad Solaro también le dijiste que era un lapso, si fue un matrimonio. Dos años. Exacto. Pero eso es la palabra de Leo. Pero eso, a ver... No, no, no. Está hablando él. Está hablando él. Está bien. Y perdóname, yo me hago eco de lo que dijo Andrea. Lo de mi nubalidad mental, digo, es una enfermedad que atraviesa un montón de chicos. No importa nada. Ay, no, ahora se ve. Chicas, a mí no prestan atención al programa y lo dicen en el momento. Pero me parece que... No, 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 no. Corto acá, corto acá, corto acá, chicos. Corto acá. Vamos a la segunda parte del audio con Paula porque siguió hablando y dice... Uff. Yo entendí que la relación ya estaba terminada o sea, que ella era una mina fuerte, pilas, que también, o sea, pensó que todo fue muy rápido, decidió tenerlo. Este... O sea, que no estaba enamorada ella tampoco de él. O sea, no pensé que yo hubiese podido generar un daño. ¿Entendés? Sí, obvio. ¿Y vos estás enamorada de él, de Leo? No sé si enamorada. Enamorada es decir... Yo lo conozco hace un montón y es una persona redulsa, muy caballero, un chico muy laburador, ¿viste? Buena gente. O sea, lo aprecio, lo quiero un montón. Y bueno, sí, tenemos una piel bárbara, que es un dulce, contenemos todo. O sea, no sé si enamorada, pero bueno, sí. Sí, sí me gusta. Cuando él te cuenta todo el tema de cómo conoció a Mal y el tema del embarazo, ¿cómo te lo contaba el tema? Y no, que fue un horror. O sea, fue una macana que se mandó. Pero como buen caballero se va a hacer cargo. Sí, claro. Aunque tenga sus dudas. ¿Dudas sobre la fecha? Sí. De ovulación de ella y eso. ¿Y qué te dijo? Y aparte cómo fue la relación, que no hubo penetración de... Así que bueno, no sé. Eso. Eso. Y él te contó que le iba a pedir algún tipo de estudio, de ADN. Es que lo venía pensando. Pero obviamente primero es cuidar un embarazo. Obvio. Que yo le dije, obviamente, cuidemos. O sea, yo no quiero hacer mal a nadie. O sea, inclusive vamos a comer a lugares que son públicos. Le digo, no generamos un daño. Me dice, no, Pau, porque está todo bien. O sea, yo no estoy con ella. Y ella lo sabe. O sea, es algo que ya estaba hablando. ¿Me entendés? Ya que me ensuciaron tanto y dijeron que yo vivo de... ¿De qué vivo? Que soy un gato barato, como dijo ese abogado. Dijo que salía con un viejo. Yo tuve una relación con una persona mayor. Terminé hace dos años. Me dejó muy bien puesta porque estuvimos mucho tiempo juntos con deslices. O sea, no es mi culpa que yo, que me haya dejado bien parada. ¿Me entiendes? O sea, pero no, yo no le robé dinero a nadie. Ni soy un... O sea, ni soy una prostituta. Mucho menos barata. Bueno, dijo varias cosas. La más tremenda es que Leo duda de la paternidad del hijo que espera Amalia. ¿Dudaría? Eso es lo que ella ayer me decía, que él estaría, digamos, dudando del tema de las fechas. Y que pensó en un ADN. Sí, que ella habla del tema de penetración, que no hubo... ¿Quién sabe? No se hace. Ella tiene detalles, cuenta detalles. Dejen hablar. Yo estoy transmitiendo. Otra vez tengo que hacer... Y lo maten al mensajero. El ejercicio periodístico. No, no, pero es indignante. Otra vez vamos a hacer el ejercicio. Ya estoy un poco... Me rompe las pelotas, loco. Bueno, basta. No matemos al mensajero. Perdón, discúlpame. Y disculpas a la gente. Pero que te dejen terminar de hablar. Ella lo que cuenta es esto, que él tiene dudas con respecto a todo. Esto es lo que se escuchaba perfectamente en el audio. Duda de la paternidad. Pensó en un ADN. Sí, pensó en un ADN en un estudio. Y según lo que cuenta, ya detalles de que... Vos hablaste ayer como, no sé, media hora, 40 minutos. Sí, estoy hablando... Esta es una parte editada de la charla. ¿Sentiste que está bien de la cabeza esta señora? ¿Cómo? Digamos, ¿era coherente en el relato? Siempre me dijo lo mismo. No era que, digamos, modificaba en el relato. No modificaba. Siempre me dijo lo mismo. Porque a ver, ¿a qué me llama la atención? Yo hablé casi todo el día con ella, ¿eh? Que no te quiera decir el apellido. Eso es extraño. Que no te quiera contar quién era el ex marido que la dejó tan bien... Parada. ¿Cómo te definió ella? Bien parada. Que la dejó muy bien parada. Yo no tengo la culpa de que me haya dejado bien parada. Porque ella es doña de un country. Sí, aparentemente tiene... De un country, no de una casa en un country. Varias propiedades en un country en la zona norte. El kilómetro 46 en Pilar. Pilar. En Pilar, exactamente. Ay, ahí tengo casa yo. Ay, tu vecina, dice. Igual de la escuela más. Perdón, Ángel, tenés algo a favor, hay un beneficio. Te encuentra vos en el supermercado casi siempre. ¡Qué miedo! ¿Por qué? No vamos al mismo. Y con vos está muy enojada. En el tortugas. Está enojada por algunas cosas que dijiste que tienen que ver con su... ¿Y qué querés que diga de una mujer que vende... que se acuesta con un tipo que la mujer está embarazada? Y sigue hablando. Esa que la Paula dice todo esto. No, es el huevo de la gallina que vamos a ir discutiendo. Absolutamente. En los audios no hay nada que surja. En los audios no hay nada que surja, ningún detalle de algo que nosotros podamos corroborar con la realidad. Está dudando de la paternidad. No, por eso. Pero eso es todo lo que inventa esta chica. Claro. Después no hay detalles. Claro. No hay detalles que vos enfrentándolos con la realidad. Y si Leo le dijo a ella en algún momento de intimidad, mirá, no sé si es mi hijo. No, vuelve a decir una cosa así. Perdóname, ¿cómo se compatibiliza eso, lo que esta chica dice, que le dice Leo y que ya estaban separados? Claro, con la realidad. Con el hecho de ir a un lugar público, como pudo ser, una fiesta en mi casa, me tenés los dos juntos haciendo de matrimonio. ¿Por qué es un cínico? 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 Tenemos algo a favor, que Greta todo el tiempo está diciendo que ella da información porque es periodista, y entonces Andrea acá no pudo saber el apellido de la chica ni el marido. Lo puede contar Greta, que sabe. Claro. ¿Qué cosa? El apellido. El apellido de ella y todo. Yo no, si no me dicen que lo puedo decir, ¿por qué no voy a decir el apellido? Ah, entonces las fotos sí te dijeron que las podías decir. Pero escúchame, las fotos... Bueno, vuelvo porque parece que no se entendió. Claro que sí. Si ella cuando me cuenta que tiene una relación con él y yo ubico quién es, le digo, no, es imposible porque este chico es el marido o el novio de esa. Pero ahora, yo no entiendo, Greta, si te pregunto tu apellido, vos me decís, soy Rodríguez, Greta Rodríguez. ¿Por qué no puede contar su apellido? Porque yo no quiero meterme en un lío que no es mío. No, vos no, ella, ella. ¿Por qué me tengo que comprar un kilómetro? ¿Por qué oculta? ¿Cuál sería el problema de que...? Pero entonces te das cuenta, Ángel, que Paulinda arranca mintiendo. Paulinda, claro. Porque ella arranca la nota diciendo, ay, yo no entiendo cómo se filtró esto. Ella lo que no... Y ella está diciendo que le autorizó a Greta a mostrarlo. Claro. Así que miente, Paulinda. A ver, vuelvo al tema. Total. Cuando me cuenta la relación que existe, que yo le digo, no, pero este chico es el marido o el novio... Estamos hablando después. Bueno, ¿por qué te muestran las fotos que acreditan? Pero el apellido no. Me muestran las fotos que acreditan que realmente es pública. O sea, te autorizó a mostrarlas. Es que yo no le... No, no, es que yo no le creí. Pero también no importa si le crees que no estamos en el paso siguiente. Te autorizó a mostrarlas. No, cuando voy con la información y lo comento y se las paso a él, claro que estaba autorizada a mostrárselas. Entonces es una mentirosa porque arranca la nota diciendo, ay, con Andrea, ay, no sé cómo se filtró esto. Pero puede ser parte de una persona que se sintió engañada. Ahora, chicas, la parte más fuerte del audio es cuando cuenta esto que Leo dudaría de la patronidad de la criatura. Pero ¿cómo lo va a decir una persona? Está bien, lo dice ella, hay que tomarlo como de dónde viene. Viene del amante, viene del amante. Pero digo, sobre el final de la charla, dice, yo no soy una prostituta y menos barata. Vos que estabas con este tema. No, no, dije yo, al contrario, dije que no era prostituta. Pero y menos barata, dice. No, claro. Si sería, sería cara. Claro, claro. Y se explicó que estuvo muchos años con un señor mayor que le dejó un barrio. Así que con eso te digo, ahí tenés el precio. Igual escuchando a ver. Mira, tengo entendido de que esta chica no tiene un peso partido al medio. ¿En serio? No tiene un centavo. Eso se muestra con cabal. Tampoco nos importa. A ver, ¿qué tenemos que creer? Tanta gente hace eso. Tampoco salvemos a ver. Que vende humo, vende humo. ¿Por qué tenemos que creer que ella dice la verdad en cada una de sus palabras? ¿Por qué tenemos que creer que él le dijo que dudaba de la paternidad? ¿Por qué le tenemos que creer todo lo que le dijo Andrea? ¿Por qué le tenemos que creer a Leo que le mintió todo el tiempo? No, pero Leo no habló hasta ahora. Ni va a hablar. Pero a esta chica yo no le creo nada. Leo habla de un lugar que es donde está Leo hoy. Perdón. Leo hoy está en su casa. Pero yo siento que ella habla con mucha cizaña y con mucha maldad y con muchas ganas de destruir una pareja. Vos ves que ella quiere destruir a María. Pero la quiere destruir directamente, Cuajo. Y si Greta no pudo poner las fotos en el programa de Roca Salvo, entonces ella lo debe haber mandado a otro lugar, ya que su amiga Greta no pudo y no fue la primera. Era bueno, la mandó a otro lugar donde sabía que se iba a filtrar. Además, eso es lo que siento. No es así. O sea, cuando uno plantea un tema y no se hace, punto, para mí no se hizo. Porque Roca es amiga de Leo. No, y Susana no quiso hacerlo por una cuestión de que ella no quería hacerlo y yo la respeto y está perfecto. Pero porque tiene una relación con él. Es amiga de Leo. Es amiga de Leo y porque por ahí en ese momento no nos sintió como para hacerlo. Me parece perfecto y porque hablamos con Amalia y la uné previamente y supuestamente, como Amalia dijo que no sabía y que no estaba al tanto, se decidió creer en la versión de Amalia, punto. Después se empezaron a filtrar las fotos, entonces fue cuando yo salto por Twitter y digo, ¿cómo es esto? Todos los demás se adjudican las cosas siempre, porque te la hacen siempre. Ah, sí, a mí me pasó. Pero perdón, no. Tengo el apellido. Si vos no lo sabías, no se hace. Ah, pará, pará, pará. Tengo el apellido. A ver en ahí. Paula Andrea Snijur. Sí. 39 años. Paula Andrea Snijur. Pon ese. Snijur. Snijur. ¿O no? No sé, no sé. Pero yo pregunto, decimos a googlear a ver qué encontrarán. Ángel, te hago una consulta. Paula Andrea. Si alguien se quiere adjudicar la primicia, como dice Greta, que se la robaron, ¿por qué no aparece la persona que dice la información la di yo si es una primicia? Estábamos hablando recién de ética profesional. Vos decías que la ética tiene un límite. No, yo dije que me parece una agrazada que te robe las fotos sin permiso. Lo que pasa es que la primicia... No, pero la primicia Greta no la dio. Está bien. ¿Y quién la dio la primicia? Y alguien se la robó. ¿Y alguien? ¿Y quién la dio y no? Lo que pasa Greta, vos no puedes... ¿Alguien da una primicia a esas características y no se la adjudica? Es como poner un atentado y no decir quién fue. Pero lo que yo digo es, Greta no mandó ni las fotos, ni los audios, ni nada, a nadie. Alguien se los mandó. Debe ser el snijur. No, pero ella, digo, ¿qué objetivo tenía ella en hacer público todo esto? No, ella el objetivo que tenía era en saber si realmente le mentían o no, claro. Pero no le puede preguntar a él, digo, si ella dice en los audios que le cree, que lo quiere, que es buena persona, que es fantástico. Es que si yo tengo que creer lo que me dice ella, mirá, si yo tengo que creer lo que me dice ella, ella se lo preguntó. Y él les sostuvo que estaban separados. Pero Greta, cuando ella te manda las cosas, ¿qué te dice? ¿Te estoy mandando esto por qué? No, en realidad yo me... vos de ayer justo no estuviste por ahí, pero yo me junté con ella... Ah, bueno, yo me junté con ella a tomar un café cuando me cuenta esto, porque me la encontré en un evento, como te encontrás con todo el mundo. Y cuando me cuentan con quién está saliendo, yo no fui nunca a su casa. La mamá de la hora de desarrollo es porque... Greta, pará, pará. Greta, ¿cuántos años hace que nos conocemos? Que nos conocemos, sí, tranquilamente. 15. ¿Nunca tomamos un café? No. ¿Nos vemos en los programas? ¿Y por qué vas a tomar un café con Paula Snijur? Pero porque me contó esto. ¿Cómo no voy a tomar un café con una persona que te cuenta? Ah, como fuente decís vos. Como fuente, lógico. Pero cuando me lo cuentan... Greta, disculpame, vos lo hubieras estado... No, Greta, supuestamente lo que ella quería saber... O sea, ella te la cuenta a vos con la intención de saber si Leo le estaba mintiendo a ella o no. No, ella me cuenta en una... Cuando te encontrás con alguien, que hace mucho que no ves en un lugar, y te... Che, ¿estás con alguien? Sí, estoy con alguien. Bueno, pasó. Pasaron dos o tres meses, nos volvemos a encontrar en otro lado. Che, bueno. ¿Y seguís con este pibe? Sí. Ah, bueno, está bueno. Sí, a ver, muéstrame. ¿Me muestra una foto? De repente, chico, lo conozco. Fue casual. Ah, de casualidad. Casual. Cuando lo digo... Pero yo de chico, lo conozco. Lo conozco. Ahí sé que es el... Pero perdóname, pero es el marido de Amalia, el novio de Amalia, Amalia está en grasa. Sí, me dice, era el ex. ¿Cómo el ex? Le digo. Ahí es donde no me se rompió. ¿Cómo el ex? Sí, está en Heidi en la pradera y no le llega a interés. Ahora, más allá de Paula... No, eso se lo dijo a él, no Heidi en la pradera. Sí, Paula Andrea Snijur. Paula Andrea Snijur. Hay otra. ¿Otra? Otra chica que tenía mensajes con Leo Squarson, el marido. En comillas, de Amalia Granata. Y ayer, en realidad, la teníamos hace rato. Esta conversación nos había llegado hace rato, pero ayer hablamos con esta chica que se llama Bárbara y nos dijo que estuvo en contacto con Leo hasta el viernes. Hasta el viernes pasado. Qué horror. O sea, evidentemente, él tenía una clientela amplia y la seguía, por lo menos, chateando. En principio, chateando. Tenemos los mensajes nuevos, esta segunda infidelidad de Leo hacia Amalia. Que vamos a revelar ahora. La chica se llama Bárbara Jerez. Ahí están los chats que son del primero de julio. Y Leo dice, yo me casé hace cuatro años, a los 39, me separé en noviembre del año pasado. Y ahora, soltero, uno nunca está solo. Bueno. Jajajaja, te llamo y hablamos, querés o no, lo apura un poco Bárbara. A los bifes. Y sigue la conversación. Ok, pasame tu número. Bueno, ahí tachamos el número. Estas son las aplicaciones, ¿no? O sea, esto que es un... Esto es Facebook. Esto es Facebook. Ah, Instagram. Ahora es tremendo. ¿Qué haces? Le dice Leo. En casa. Leo Squarson le dice, ¿Europa? ¿Costa Azul? Ay, se hace... Ah, esplendido. No sé de dónde sacó esa deducción. Habrá visto la foto. Habrá visto la foto de ella. O la estaba invitando. Sí. Pero, ¿qué pasó que me hablaste? Le dice, nada. Como no hablamos más, o sea, venían hablando antes. Tenés mujer, le dice Bárbara, que sí estaba atenta a la existencia de Amalia Granata. A ella le llegaba a internet. No era heavy. Y no solo le dice, tenés mujer, Bárbara, sino que le dice, por tener un hijo. Ay, no sigas. O sea, no es como Paulinda. Bien, bien. Lo googleó. Esta es más avispada. Esta le cortó el rostro. No, tiene principios. Bueno, pero lo googleó. A ver, seguimos haciendo entonces hincapié en las minas. A ver, que no terminé. Para ver, que no terminé. Perdón, no lo dije. Sigue la conversación. Relax, le dice siempre. No, él le pone relax. No, él le pone relax. Como diciendo, tenés mujer, tenés mujer. Relajate. Qué difícil. Relajate. Relax, le pregunto a ella. Siempre, siempre. Esto es de pirata, siempre. Relax. Sí. Siempre. ¿Y por qué no me dijiste? Porque no hago mi vida pública. Yo tengo perfil bajo y no hablo de mi vida. O sea, que estaba engañando a dos a esa altura. A Paulina. Ahora yo digo. Bueno, traten de buscarle a alguna amiga, si la pedrean en la plaza pública, como me hacen a mí. ¿Qué culpa tengo yo que el pibe salga a comer de mundo? Miren lo linda que es bárbara. Miren lo linda que es bárbara. Hasta Leo, Rosón. Bueno, esto es entendible. Esta es la bárbara. Esto es más entendible. Esta tiene el aval de Harín. Esta también está más entendible. Claro, muy linda. ¿Esta la probamos? Deja de discriminar mujeres. Sí, muy linda. Una bomba. Una bomba. La verdad que, bueno. Bueno, pero... ¡Harrín, no! Te pego que no. Apareció, apareció... Perdón, linda es linda. Discúlpenme, discúlpenme. Apareció Paulinda, ahora aparece bárbara. Sí. Y hoy a la tarde aparece una tercera o una cuarta. ¿Sabes cuál es el tema? Que aparecen, aparecen. El tema fue así, el tema... Pero acá estaba con Granat. Está bien. El tema con Leo fue, pasó el sábado, el sábado a la tarde. El sábado a la tarde, que fue todo este tema, luego el domingo habla con Amalia, Amalia decide perdonarlo y obviamente que... ¿Y va a perdonar todas las que aparezcan ahora? Sí, son de fecha de ahí para atrás y el flaco le está diciendo que va a cambiar de actitud y entienden que la relación... O sea, prescribe todo el sábado. Y por supuesto. A partir del sábado... ¡Chau! Creo que cualquiera de nosotros que somos madres te podemos llegar a explicar una situación que es muy concreta, que es la situación en la cual... No, no es que lo entendés, sino que... No, no entiendo, no entiendo. Hay una situación que es así, cuando vos estás embarazado, como que te metés en tu mundo y necesitas preservar la vida que tenés adentro tuyo. Yo creo que Amalia está haciendo una cosa súper inteligente en ese momento. Hasta que un día a Nancy te tocan el límite. Sí, está bien, pero sabes que... Igual tampoco generalicemos, Nancy, no todas reaccionan. Está bien, no todas reaccionan, pero ella está reaccionando, digamos, de manera de preservar lo que tiene en este momento. A ver, Nancy en el lugar de Amalia hubiese perdonado y hubiese seguido adelante. Exactamente lo mismo, yo hubiera cerrado los ojos, hubiera... Janina, hubiese perdonado y seguido adelante también. Ante una situación así pública, no. Ante lo público, no. Ante la humillación pública, no. Ante lo privado, en lo privado yo hubiera perdonado. En privado, perdona. Yo también. Yo hubiera perdonado en privado y en lo público. No sé, ahí creo que revoleo todo. Pero entonces, ¿qué estás valorando? No sé, pero... Hay que vivir el momento en que está viviendo Amalia. Estamos hablando... ¿Andrea perdona o no perdona? Andrea, no perdona. No, no, no perdona. ¿Carmela? Sí, embarazada hace seis meses. En esta situación, sí. Sí, embarazada, sí. El tema es que cuando se hace público, la realidad es que también hay un límite de uno, ¿no es cierto? De uno a ver hasta cuándo queda con la estufa. Bueno, ahí está la segunda discusión, el problema es lo público. Pero cuáles lo público, en lo público el engaño es igual. La diferencia es que te están tocando tu ego. Entonces, ¿qué es tan preciado? ¿Es el ego? Hay gente que le duele más lo público. Bueno, está bien, pero no es por el gato. Hay gente que tiene más grande el ego que el gran maternal. Claramente. O tal vez en lo público sí, nunca me pasó. Una cosa es que te enteres de un cuerno, te confieses, te pidas disculpas. Pero a tanto nivel de detalle, tanta conversación, escuchar ayer los audios del tipo con las ganas que las perversas. Claro, es que lo haces... Yanina, hay que ver qué está haciendo ella. Yo me hubiera metido adentro. Nancy, una cosa es que perdonás una infidelidad, que te la confieses. Otra cosa es esta falta de respeto. Después aparecen 10 minas a mostrar mensajes. En situaciones que vos estabas con tu pareja y decías, bueno, mientras estaba comiendo con vos, estaba con Bárbara o con Paulinda, digamos. No es tan fácil. Ángel, también. Cuando empezás a escuchar... Ojo, Ángel. Una cosa es la falta de consideración del hombre hacia tu estado. Una cosa es que un tipo te mete a los cuernos que vos decís, bueno, te la perdono y estamos así. Pero con vos embarazada y que tengas tan poca consideración. No, pero también la realidad es que hay cosas distintas. O sea, una cosa son mujeres, que vos te das cuenta por las fotos y por cómo proceden y demás. Y otra cosa es si el tipo por ahí tiene... No, pero qué sé yo, te das cuenta que se están colgando de él, ¿entendés que están aprovechando de él? No, 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 no digo que sea una víctima. Pero digo, es distinto a la hora de evaluar si el tipo tiene una doble vida, otro hijo por otro lado. Es peor, es más idiota todavía. Si se enamoró, se enamoró. No, no, no digas idiota, porque hay gente que es idiota y te pueden venir a la asociación. Estamos diciendo lo mismo. O sea, una cosa es que el tipo se enamore y otra cosa es que sea esto que sabés que es algo. Peor, mete a la vida de ellos dos, a cualquiera. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Si es una chica de vida fácil, pasa de lado. No, no es lo mismo, chica. No es lo mismo que alguien esté enamorado de otra mujer que vos sepas que está con una mina que conoce una noche y de casualidad. Pero esto no es una noche, pero es una historia con el audio donde le dice te veo en Kansas a las 19, no sabés las ganas que tengo de dar. Pero vos como mujer evaluás si eso es amor o no es amor. Yo creo que no hay nadie que esté enamorado. Pero el tema acá, para mí, lo que lo hace doblemente doloroso, es que esa persona no solo no te cuida cuando te es infiel, sino que te expone. Eso está claro. Acá hay una tercera persona diciendo que tu hijo es un moco que se mandó. Eso está claro. No, eso es terrible. De todas las minas que podría haber metido en la pareja, que siempre es doloroso, trajo a la relación una mina que está diciendo hoy públicamente que tu embarazo es un error. Y que dudas. Yo creo que me parece que ahora la paternidad. Y te digo más, Greta, ese es el punto donde yo, la verdad, después me quedé pensando en la discusión con vos, y es el punto donde yo te digo a vos, a mí me parece que ahí hay un límite. Vos recién leíste un mensaje muy parecido en este tono. Me parece que son las cosas que uno como mujer tiene que preservar. El mensaje que le mandó esta chica hace un rato. Es de los hijos. Es de los hijos que avise. Exactamente. Digo, la verdad, son esas cosas que vos decís, ahí sí te tenés que poner como mina y decir a quién defendés en este momento. No, pero ahí le estoy dando, acredito también a una persona que está sacando cartas y que está diciendo esto, y yo le digo, sí, casualmente me manda un mensaje que hablaron de ese tema. Que ella quería tener. O sea, pero igual yo lo que digo, Nancy, es como mujer, y vos lo entendés también, porque sos mujer y sos madre, y has pasado situaciones difíciles también. Yo creo que cualquier persona que te quiere, tampoco te expone. Porque de última, si se manda una macana o tiene una relación afuera, no se saca fotos de estas cosas. Te voy a decir una sola, mira, te digo la verdad, Greta, los hombres son muy especiales. Exacto. Y en situaciones de vulnerabilidad sexual, te digo la verdad, se convierte. No, perdón, no, no, ¿qué habrá de decir? ¿Es una debilidad de la naturaleza? No, para nada. No, Flavio, discúlpate, pero no. Carmela, vos te negás, vos te negás, pero Santiago Abal dijo que el cuerpo pide. Claro, le pidió. Pero antes que el cuerpo le pidió. Gente como Santiago Abal. Bueno, pero el cuerpo les pide, todavía les pide. A mí el cuerpo me pide cosas y no siempre lo escucho. Bueno, porque te reprimí, te reprimí. Te reprimí. Te reprimí. Vos sabés, Carmela, que somos iguales. Canalizás por otro lado. Y desde ese punto, digamos, somos mujeres. No subestimes a las mujeres. Disculpame, Nancy. Las mujeres somos mucho más vivas. Cuando te calentás y no pensás, le pasa a los hombres, le pasa a las mujeres. Yo te aseguro que la mujer piensa mucho más que el hombre en ese momento. No. Yo creo que la mujer es mucho más viva y escondidora. Pero mejor. La mujer es mucho más viva y escondidora. Exactamente. Por eso te digo, usa más la cabeza. La mujer sabe mentir mejor. La mujer cuando viene a la consulta, sabe que la están engañando. Cuando la mujer viene a la consulta, viene a rectificar. ¿Tenés más cornudos o más cornudos en las consultas? Y la mujer es más astuta y más rápida. La mujer se da cuenta. Sí, la mujer. Cuando la mujer viene a la consulta, viene a rectificar qué hace con él. Yo ya sé que lo tiene. Cuando yo le digo, mirá, te voy a decir algo que no te va a gustar, vamos bien, me dice. Seguí, contame detalles. Pero en este caso sale el mago al revés. No me adelantes, no me adelantes que es el mago al revés. Ahora me vas a contar para quién es el mago al revés. ¿Tenés mensaje de granata vos? No, tengo un mensaje de un brujo que le está haciendo la contra. Ah, eso no me importa. El brujito. Ya venimos. Sabes por qué existe un naranja que te recuerda a los atardeceres en la playa. El color siempre nos transporta. Por eso Sherwin Williams te trae una promo para que pintes con todos los colores que quieras. Ingresá ahora a la página www.sherwin.com.ar y descargá un cupón con el 30% de descuento en nuestra paleta de colores. Además podrás ver todos los locales adheridos y conocer las bases y condiciones. Descubrí el mundo del color. Descubrí Sherwin Williams. Bueno, enseguida vamos a continuar con el tema de Granata, Leo y todas las amantes que están apareciendo porque hay más información enseguida nada más. Pero ahora para los más grandes es más fácil disfrutar de la tecnología porque llegó Más Simple, una herramienta con la que van a poder leer las noticias, comunicarse con sus amigos y familiares, jugar y muchas cosas más. Todo desde un mismo lugar. Entérate cómo conseguirla llamando al 147 o entrando en www.buenosaires.gov.ar barra más simple. Voy a aprovechar este silencio para ir al corte y ya venimos. Seguimos en Los Ángeles, últimos minutos del programa, nos quedamos con el mago, mago dado vuelta. El mago dado vuelta. ¿Qué pasó con ese mago? No, dado la vuelta, no dado vuelta. Bueno, significa que, no lo encontré porque estuve tirando cartas, pero significa que es una persona... ¿Eso le salió a Granata? ...inmaduro. Ah, no, a él. A él. Inmaduro. Inmaduro. ¿Estafador? ¿Estafador? No, estafador. Emocional. No, no, emocionalmente. Estoy hablando de emociones, emociones. No, no, no. Me falta que la estafes con la verdad. Cerramos el país. No, no. Pero, pero, si ella no manda terapia, porque ella le quiere dar la última oportunidad. Esto va a ser así, le va a dar una oportunidad, va a tener el bebé y después va a decir, bueno. Ahora, salió una carta también. Después va a ser, bueno. 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 Más oportunidades, más oportunidades no. Pero me da, me da risa porque estuve viendo una carta y sale que él, no, no, una cosa buena hizo, ojo, ¿eh? A ver qué, el bebé. Está pagando, está pagando un departamento en contas. Ah, sí. Sale, sale una, sale una, una carta que le dio a un departamento en construcción. Las dos de en Pozo en Puerto Madero. Yo lo conté ayer acá. Él está por, él le dijo que se iba a generar, él le dijo, aparte a los que se estaban separando y que se quería mudar, apenas terminaran su departamento en Pozo en Puerto Madero. Es verdad, eso es verdad, porque salió en construcción y está o ya está terminado. No, dicen que ya está casi terminado. Bueno, pero está en construcción. No es Pozo, no es Pozo. No, que lo compró en Pozo. Ángel de Brito. No, lo vas a ver acá. ¿Y algo más? Pero, no, eso que tiene que tener cuidado porque... Ahora, a mí lo que me extraña de todo esto, a mí se me prendió una alarma con esto cuando Amalia hizo la mudanza sola. A mí también. Nunca vi, si estás mudando con tu pareja, que ella se tenga que encargar de todos los caractitos. Pero a mí me dijeron que personas que son muy amigas de los dos, que él estuvo presente y se cargó al hombro también la mudanza y todo lo que tenía que ver con el departamento de Pozo en Puerto Madero. ¿Qué cuenta que Amalia me había dicho que él estaba con mucho trabajo el día de la mudanza? Yo hablé en privado con él hace un ratito. ¿Ah, pa? Está muy, 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 muy avergonzado, tremendamente avergonzado, dice que no se despega de ella, por supuesto, que lamenta muchísimo haberle hecho daño a ella, me va a terminar ya, Nina, y al bebé que tiene en camino, y que realmente va a hablar más adelante, pero que no, fue sincero, no me da la cara para hablar, realmente, siento mucha vergüenza y estoy muy triste. Y lo bien que hace. Y que va a ser algo bueno que me haya tocado. La verdad, a mí él no me da pena, me da pena a Amalia. Pero bueno, cada uno tiene que hacer. Ahora, vos trabajás con... Porque estaba contando la mudanza y no me dejaste terminar. Con Amalia, y al principio esta pareja estaba... No, no había terminado. Esta pareja estaba todo el tiempo juntos al principio, iba a Neves. Al principio estaban todo el tiempo juntos. Y Amalia cuando estuvo en DDM la semana pasada dijo, ¡Nos vemos una horita cada tanto como podemos! Eso fue cambiando un poco, que es típico de pareja, pero no por ahí tan rápido en seis meses. Amalia estaba muy cansada, Amalia está con muchísimo trabajo porque está en tres radios, conmigo, con Nancy, está en Radio La Salada. Al principio era como, viste esa cosa del primer momento, que él estaba enloquecido, salían todas las noches, él es muy sociable, tiene mucho grupo de amigos, pero eso empezó a bajar y Amalia decía, cuando yo le preguntaba, que era porque ella estaba más pesada, con más la panza y a la noche no tenía ganas de salir y todo esto. Y como ella no es celosa, lo dejaba salir solo. A mí lo que más me extraña es este tenso silencio de Amalia. Yo creo que no le cayó la ficha todavía bien, no sé, calculo. Pero bueno, ya hablaremos con Amalia seguramente. Gracias a todos por venir. A vos, Ángel. Gracias a todos. A ustedes nos agradezco porque me volvieron locos todos los que más. Soportables, insoportables, insoportables, no sé. Volvete. Sí, sí, mañana acá. Dale, dale. No podés estar sin nosotras. Tengo ocho pidiendo venir acá. A vos, nos vemos mañana, 10.30, como siempre. Chau.